Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Club de la Fuerte, aquí estamos con un capítulo más de Marvel Snap. Y bueno, hoy os traigo un besito de Bearcat, ya que ha sido bufada, es un besito que he visto por ahí, y la verdad es que me ha convencido, no lo he probado, me ha convencido el mazo, y he dicho, venga va, voy a traerlo, es un mazo como podéis ver de semidescartes, no es completamente todo descartes, y bueno, me ha convencido, lo he visto y he dicho, venga va, voy a probarlo, no es un mazo que no me guste, a simple vista está bastante bien, no es como este, que es completamente todo descartes y todo eso, ¿vale? ¿Qué si yo lo traeré? Yo lo traeré y ya lo veréis, porque es otro diferente al que ya subí, pero los mazos de descarte pues no me salen bien, no, no me gustan. En fin, tenemos a Nebula, Brave, Zabu, Armor, Lady Sieve, Grácula, Jubileo o Jubileo, o como queréis llamarla, Ghost Rider, Black Cat, América Chávez, Magneto y Infinite Out, un mazo guay, ya sabéis que por ejemplo, Infinite Out, Magneto lo podemos dejar en la mano para descartarlo para Grácula, y las otras cartas pues descartarse, intentar recuperarla con Ghost Rider y eso, ya veis, tenemos un upgrade, solamente para descartar, Lady Sieve, otro para descartar, y Black Cat que se le quita ella sola automáticamente. Es un mazo que dices, bueno, vale, me mola, y vamos a ver, vamos a ver. Niños, no juguéis mientras que estéis subiendo rango con mazos experimentales. Sí, ese es mi consejo de hoy. En fin, vamos a ver, me mete otra carta en la mano. Bueno, buen lugar para Drácula, buen lugar para Ghost Rider en nuestro mazo, por ejemplo. Vamos aquí a jugar a Nebula. Adiós, Grácula. Adiós, Grácula. Adiós, Grácula. Vale, tenemos a Drácula. Si juego a Lady Sieve, descartará a Ínfino. Una seda, nada mal. Lo que quiere decir que no es un mazo de descarte. Porque si él tiene una seda, quiere decir que no es mazo de descarte. Un viso, vale. Vamos a jugar ahí a Drácula. ¿Por qué va a ser divertido jugar a un Drácula ahí? Luego si es el siguiente turno, a lo mejor juego a Sera. Magnetoso. Vamos a ver. Si juego a Sera, luego el siguiente turno, este me costará uno, este tres. Dos. Podría descartar. Bueno, vamos a ver después del siguiente turno. Vamos a bogechar esa Sera. Espérate. Piensa. Necesito. Necesito. Si no descarto a Drácula, si no... Necesito dos cartas potentes. Lady Sieve ya me descarta una. Poner, por ejemplo, Medica Chávez. Bray me descartaría otra. Entonces no me compensa. Podemos jugar aquí a Magneto. No. Mira. Aquí Magneto. Vale. Vamos a jugar a... Aquí... Bray me descarta a Medica Chávez. Es que no puedo. No, no, no. Me quedan dos. No, no. El plan es... Este señor... Tampoco. Lady Sieve... Tampoco. Bueno, jugamos así. Repito que me acaba el tiempo. Aquí. Vamos a jugarlo aquí. Vamos a jugar aquí a Drácula. Y ya está. Venga. Así. Me la juego. un poco. Bueno, a mi que esta vez fuera. Ah, ahí me he quedado corto. ¿Y esta recuera no descarta nada? Ah, sí Vale, hemos ganado No sé cómo, pero hemos ganado Me quico siempre de mi suerte Pero he ganado Creo que solo se ha fastidiado Con Shadokin Ha bajado a su bishop Lo ha bajado Se ha fastidiado yo solo Pensaba que iba a ganar así Pues mira, Shadokin Y yo no sé cómo he ganado Pero bueno, he ganado Venga, va No sé cómo, pero hoy Esa partida he tenido suerte He tenido suerte y ya está No sé cómo, pero he ganado Venga, primera partida de victoria Todo guay Ay Chacho, ¿por qué todas las cartas Que hayas en mi mano? No voy a jugar a Brave Drácula es un comodín muy bueno Teniendo sobre todo Infino y Magneto en la mano Es un comodín bastante bueno Mira, Zabo Me viene muy bien Porque ahora jugamos ahí A Drácula también Por ejemplo Ángela Vale, Drácula ahí Vamos a Drácula ahí Brave Dependiendo lo que me toque Podría ser una buena opción De momento me gana él Bueno, vale Vamos ahí a esa señorita Sí ¿A cuánto jugamos ahí a esa señorita? Estoy pensando a ver Si jugar a Brave Pero es que si juego a Brave Me va a descartar a Ghost Rider Y me espían No Tendría que jugar Vení largo Puedes descartarlo con Brave Vale Creo que he desactivado los efectos Con ¡Eh! Se ha bugueado ¡Se ha bugueado! Sí Indora todos los efectos De vacaciones Al final del turno Pues vale A ver Vamos a jugar a Júbilo ¿Qué puede salirme? ¿Puede salirme? ¡Eh! Está desactivado Pues es bueno Espérate, espérate Vamos a Claro Puedo jugar a Brave Descartar a Júbilo Ghost Rider La invoca Y trae otra cosa Buena idea Bueno Armo Pero Ha sido buena idea Pero no has oído Bien la cosa Pero bueno ¿Qué se debe hacer? Ahora jugar aquí a Magnetoso Y ya está Claro Es que las cartas potentes Ya las tenían en la mano ¿Qué se debe hacer? Hemos ganado ¡Hemos ganado! ¡Joder! ¡Joder! Bueno No ha sido mala idea Jugar aquí Todo esto No ha sido mala idea Pero claro Las cartas buenas Las cartas buenas ya las tenían en la mano Pero bueno ¿Qué se debe hacer? Vale Vamos a jugar aquí a otra partidita Llevamos dos de dos Está bien Está bien la cosa No, dos de dos Hemos jugado dos partidas Yo no sé ni en qué he jugado Vale A ver Podemos jugar a Nebula A la derecha del todo Vamos para acá Ya ves que el mazo Va bastante bien El mazo Digamos que promete A ver ¿Puedo jugar a Lady Uh Puedo jugar a Lady Sieve En el tanque Que descarta a Magneto Y luego recuperarlo Con Ghost Rider Sí Vale Es un mazo de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando yo quiero armor ¿Dónde está? Arun No sé dónde puede estar Pero bueno Se ha ido a mejor vida Me cago en todo lo que se menea Así te quiero Tiene pinta de que son un mazo También de De destrucción En el por de tener Amagneto Bien Se acabó la tontería Brain no me interesa Lady Sieve tampoco Si juego aquí algo Ahora mismo Se me va a ir Para acá Así que lo que puedo hacer Es proteger esta zona Luego mejor Poner aquí A armor Tampoco tengo nada En la mano O tenía que haber jugado aquí A armor A ver Va a tener Null Lo más seguro Null Ya ves que Buah No tengo nada Podría jugar esto aquí Y tener suerte Y que salga Infinite Out Lo dudo En fin Que lo dudo No me va a salir Además Él tiene un Null Tiene el Dead O sea Con cualquier tontería Que juegue aquí Me gana Y luego a lo mejor Juega aquí algo Eh No Prefiero perder Dos cubitos Que cuatro Escaped Que podría haber traído A ver Vale Vale Si me parece genial Infinite Out También me parece genial Pero Él puede tener un Null Puede tener un Null Y puede tener Dear también en la mano Tiene cinco cartas Así que Nadie de la China No, no, no No me la juego Qué mala suerte En serio Bueno No puede ser Poco a poco Hemos perdido una Hemos ganado dos Hemos perdido una Vale Vale A ver Zabu Viene muy bien Y en la aplicación Esta me viene Bien Tengo otro Breit Otro Magneto Otro Zabu Tengo mis dudas Pero bueno Jugamos a Nebula En la otra parte Destrucción Porque dudo que sea De descarte Jugamos esto aquí Tengo un poco más De poder Me ha venido muy bien Ese Kimbong A jugarlo ya Porque ahí tengo a Nebula No 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 Pero bueno Tenemos Gente aquí Dura Venga Dale Vale Si Si me coge Upgate Me pego un tiro No 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 ganó Ay Me voy a dar cuenta Pensaba que no iba a jugar Nada en el medio Digo Me traigo a Venom Pero ha jugado Dos cuartos Allí Cachos en todo lo que se menea Bueno No pasa nada Hemos perdido Qué mal Dos derrotas consecutivas Dos victorias consecutivas Eso sí Pero No 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 estaba mal La idea Pero es que me ha traído Jubileo A A este A No diría su nombre En la vida A Ghost Rider Me lo ha traído ahí Y no No mola Joder macho Un Harto Evolucionador Diversión pura y dura Vamos a jugar a eso ahí Luego Zabo aquí Lo tenía que jugar A Drácula antes Ay que no me veo No veo No veo Por culpa de esto Aquí Ajá Te has copiado Vale Jugamos a Zabo ahí Ostras Morgan Oh Esa ubicación me mola Bueno vale Si te ponen así Te ponen así Yo no No quiero No quiero líos Vale No quiero líos Yo no quiero líos Si te ponen así No te pongas así Hombre Estás cerrando una ubicación ¿Braid? ¿Braid lo jugamos o no lo jugamos? Va a venir A ver Va a venir a venir a Chávez Será nueve de poder Puedo jugar aquí A Braid Porque es lo más seguro Que el siguiente turno Jugará Hull Esta ubicación La voy a perder Porque 12 Más Hull Que son de otros 12 Eso Me da igual jugarlo o no jugarlo O sea que voy a pasar Él puede jugar a algo Pero son de una cosa Iba a darle snap Estaba calculando A ver Lo que él podía jugar Lo más seguro Que a lo mejor Hull Lo iba a jugar aquí O sea que a mí me da igual Jugar algo o no Esto lo tengo ganado Y esto también A jugar a Wave Le ha venido muy mal A él Bueno Hemos ganado Le he venido a la snap Pero claro Como Si va a retirar Daba igual En fin gente Lo voy a dejar por aquí Nos vamos aquí ganando Que es lo importante Ya veis que el mazo No está mal Vale También es Un poquito Tener un poquito De suerte Con el tema De jubileo Vale El tema de jubileo Pues es tener Un poquito De suerte He visto que yo Me la he jugado Me la he jugado Y me ha sacado Ghost Rider Pero a veces A veces te sale De las cosas bien Te puede salir un maneto Te puede salir un infinite Pero ya es cuestión De suerte Vale Ya está Pero el mazo No pinta mal No digo que sea Lo mejor de lo mejor Pero no pinta mal Me ha gustado Si Y lo he probado Con vosotros La verdad No está mal Me ha sorprendido No está mal el mazo Está bien Y bueno Es cogerle un poquito La práctica al mazo Y creo que Podría ganar más partidas En fin No me enrollo más Antes de deciros Que si os ha gustado Mola el vídeo Ya sabéis Os da un like Suscribiros y comentar Y como hace tiempo Que no lo digo Pues lo voy a decir Tenemos miembros del canal Quien quiera que se una Que es completamente voluntario Y eso ayudará A crecer más en el canal Que os traiga más cositas Incluso que Pueda traeros el pase de batalla Con las cartas nuevas Y todo ese rollo Así que bueno Ya sabéis El que quiera que se una ahí Que es completamente voluntario Y lo que hace es Crecer más El canal Y dicho esto También recordaros Que tenemos redes sociales Apuntaros a las redes sociales Cada vez que subo un vídeo En el Discord Todo eso Pues ahí os aviso Cuando hay un vídeo nuevo Cada carta nueva que me toca O O por ejemplo Variante Variante como esta Pues os lo pondría por ahí Para que lo veáis Y eso En fin Dicho esto Antes de deciros que Un saludo Seguro ser felices Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!